Julio Saldaña, Director Nacional Artístico de Esperanza Azteca. Me siento muy emocionado por esta experiencia, es una experiencia parteaguas en la historia de Esperanza Azteca. Estamos presentando la primera generación del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca y estoy muy orgulloso de los chicos que se presentan en esta primera generación. Son gente que no solamente es muy calificada en sus instrumentos, sino también con una gran estatura humana. Y creo que eso es lo que distingue este instituto. La filosofía, la mística, en donde los chicos no solamente son magníficos en sus instrumentos, sino también tienen una dimensión humanista al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.